Hola, Mario Mactas. Momentos para Ecomedios. ¿Cómo andan? Un compatriota, un compatriota al que le ha empezado a irle muy bien. Bueno, por allí anda Santiago Solari, es el director técnico, el entrenador del Real Madrid. Ha jugado mucho tiempo en el Real Madrid, nunca como una estrella, siempre como un excelente jugador. Pero entraba, salía, entraba, salía familia de futbolistas, incluso su hermana Liz, que es una modelo preciosa, es hincha del fútbol. El Indio Solari, casi como el cantante, ¿no? Un gran jugador de fútbol, efectivamente. Y así, luego de la marcha de Zidane, luego de otro entrenador que incomodó al vestuario, que es delicado, ahora llegó Santiago Solari. Es muy simpático, es un chico de buenas maneras futbolísticas y sociales. Es cordial y siempre ocurre con frecuencia que un entrenador, un DT, un técnico, encuentra un jugador especial, que es su correa de transmisión, de su idea, de su cosa. En este caso es Benzema, el crack, el crack francés, el crack de origen argelino y, desde luego, francés, que no está menguado de talentos. Entre Solari y Benzema, empiezan a sucederse para el Real Madrid, triunfo tras triunfo. Un compatriota al que le van bien las cosas. Bueno, celebrámoslo.